Bendito Dios, hoy es lunes 18 de noviembre del 2024. Inicio de esta semana laboral especial. Tú me conoces más que a nadie. Porque hasta los cabellos de mi cabeza los tienes contados. Tú conoces mi mente porque tú la creaste. Todo pensamiento que cruza por mi cabeza lo conociste mucho antes. Sabes que no soy perfecto y que en contadas ocasiones a lo largo del día pienso cosas que no debo. Me arrepiento y te pido que me llenes de tu presencia Espíritu de Dios para pensar en cosas puras y honorables. Amén. Si has llegado hasta aquí solo voy a pedirte tres cosas. Primero que sigas este perfil de oraciones. Segundo que dejes un amén en los comentarios. Y tercero que compartas esta oración con quienes más aprecias. Que Dios te acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.